En su momento, cuando Calu Rivero denunció a Juan D'Artés por acoso, hubo algunas figuras del medio, tanto hombres como mujeres que salieron en defensa del actor. Es el caso de la China Suárez quien hoy, a la luz de una nueva y grave acusación contra el exprotagonista de Simona, se mostró arrepentida. No solo retiro lo dicho hace unos años sino que pido perdón de corazón por haber dudado de una víctima solo porque conmigo fue respetuoso. Todos debemos aprender y matar al machito que llevamos dentro de una vez por todas, expresó la actriz. Vale recordar que en su momento la actual pareja de Benjamín Vicuña había manifestado que, Juan es uno de los compañeros más respetuosos que tuve y que, es un caballero y, no hay muchos tipos así, entre otras cosas. ¡Gracias!